En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados fieles, estimados hermanos. En el Evangelio de hoy vemos esta admiración de los apóstoles que le dicen, que escuchan las palabras de nuestro Señor y que no entienden su significado, porque como hombres y como hombres imperfectos, pues no entendían lo que es realmente el Espíritu de Dios y por espíritu humano, por espíritu terrestre, entonces no saben, no pueden comprender el lenguaje divino. Y ese espíritu humano, pues está en muchos lugares y también se le podía, en cierta manera, asimilar al espíritu mundano que nos rodea en este mundo y que es una manera diferente de juzgar la realidad. En verdad hay dos maneras de juzgar la realidad. Una manera que es la manera de Dios, según el Espíritu de Dios, según el Espíritu de la fe cristiana. Y después está otra manera que es la del mundo, la del Espíritu del mundo, incluso la del Espíritu diabólico que está presente por todos lados en este espíritu mundano y que son dos maneras de comprender la realidad. Son dos maneras diferentes de juzgar los hechos, de juzgar todo lo que nos pasa, todo lo que hacemos y para qué lo hacemos y cómo lo hacemos, ¿verdad? Entonces debemos saber distinguir estas dos maneras y si no sabemos distinguirlas, estamos perdidos en cierto sentido porque estamos expuestos al engallo del demonio y estamos así como alguien que no sabe a dónde va ni dónde viene. Entonces debemos tener claro en nuestro espíritu, qué es lo que es el Espíritu de Dios y el Espíritu mundano, diabólico. Y así que nuestro Señor dice, un poquito más de tiempo y no me veréis. Y un poquito más de tiempo y me veréis. Es decir, nuestro Señor, lo que para Dios es poco, para el hombre puede parecer mucho. Y a veces en ese poquito de tiempo se comprende toda nuestra vida. Pero para Dios eso es poco. ¿Por qué? Porque esta vida no es nada comparada con la vida eterna, con los valores eternos, con los bienes eternos, con la verdad de Dios, con los valores de la fe. Entonces nosotros, espíritu humano, consideramos importante aquello que no lo es. O lo consideramos muy grande o muy difícil. Y para Dios es un pequeño momento. Entonces, y nuestro Señor dice, el mundo, vosotros sufriréis, pero el mundo se alegrará. Es decir, que nosotros no tenemos los mismos motivos de alegrarnos que los que tiene el mundo. Y cuando nosotros sufrimos, el mundo se alegra. ¿Verdad? O cuando el mundo se alegra, nosotros sufrimos. Entonces, si nosotros tenemos el espíritu del mundo, es muy mala señal. Y lo que es muy peligroso es tratar de hacer una mezcla. Y eso es muy común en nuestra época y muy común en los cristianos. Que haya esas mezclas entre el bien, el mal, entre el Espíritu de Dios y el Espíritu del mundo. Y cuando uno se pone a hacer mezclas y lo hace por principio ya, así como por costumbre, es muy malo. Muy malo eso, porque Dios hasta castiga. Esa mediocridad o esa falta de interés en nuestra fe. Entonces, Dios quiere que nosotros oremos en todo, en todas las cosas, sin excepción, por razones de fe. Aunque, aun cuando nos lavamos las manos, aun cuando estamos cocinando, aun cuando estamos haciendo cosas muy comunes, muy ordinarias, y el error es querer separar entre lo que es de Dios y lo que es de nuestra vida o del mundo, esa separación para Dios no existe. Porque Dios es absoluto, Dios es el autor de todo, absoluto. Entonces, Él quiere que también nosotros tengamos una respuesta hacia Él absoluta. No a medias tazas, medias tintas, sino que seamos en tener interés en nuestras actitudes y en los motivos de nuestras acciones. Porque esos motivos son los que valorizan o que hacen un demérito sobre lo que hacemos. Entonces, si tenemos, aunque hagamos lo mismo que otra persona que no cree, pues no tiene el mismo valor la acción. Porque el motivo por el cual se hace es un motivo sobrenatural, un motivo de fe, un motivo espiritual. Aun si hacemos cosas materiales, pero se hacen para la gloria de Dios, por amor a Dios, por razones de fe, y eso tiene otra significación delante de Dios y otro valor. Entonces, el gran peligro, y hoy es tan fácil, dejarse contaminar por el espíritu mundano que nos rodea. Muy fácil. Es muy fácil, es una actitud de las personas, actitud de la gente, la actitud de nuestros amigos, incluso de nuestras familias, que tienen una actitud, así como a veces sí creen, a veces sí son creyentes, pero es un cristianismo moderado, mezclado entre algunas cosas de Dios, otras cosas del mundo, y finalmente es el espíritu humano que sale adelante. Entonces, nosotros debemos estar en guardia contra eso que nos rodea, contra ese mundo que quiere invadirnos. Y cada quien en su campo, Dios en el suyo, y el mundo en el suyo, el demonio en el suyo, son absolutos. Los espíritus, tanto Dios como el demonio, quieren todo, no quieren la mitad, no quieren algo a mitad, y por eso esos dos espíritus son antagonistas. Se combaten, a veces no se nota, porque nosotros, puede ser por superficialidad, no vemos que a veces estamos obrando de una manera contradictoria. Acabamos de confesarnos, acabamos de, tal vez de hacer una oración, un acto de contrición, y enseguida ya estamos haciendo algo que desdice un poquito, ¿verdad?, lo que hicimos, lo que acabamos de hacer. De alguna manera es posible, y no nos damos cuenta, eso es lo grave. Esa incongruencia del hombre, es algo que nos deja, a veces, en la admiración. Esa falta de congruencia, esa falta de convicción, finalmente. Cosas que a veces sabemos, pero que no las ponemos en práctica. Esa mediocridad nos hace mucho daño. Bueno, entonces, es muy fácil decir, sí, aquí están los enemigos de Dios, son los que, los ateos, los masones, los mundialistas, sí, es muy fácil, y nosotros estamos del otro lado. Sí, sí, es cierto, pero nosotros también estamos, en cierta medida, contaminados por las consecuencias del pecado original, por nuestra debilidad. Y no debemos creer que, pues, a veces juzgamos de una manera muy absoluta a los demás, o a las cosas de este mundo, sin tomar en cuenta que nosotros también estamos tocados, en cierta manera, por el mal. Entonces, viendo el mundo de esa manera, pues, ya no se quiere hacer esfuerzos, porque uno dice, no, pues yo soy tradicionalista, entonces yo estoy bien. Yo estoy bien, yo estoy bien, yo he leído algunos libros muy interesantes, muy buenos, entonces yo lo que, todo lo que yo pienso, pues está bien. Pues no, no siempre. Y a veces es en los, no tanto en las grandes ideas, los grandes principios de nuestra fe, sino más bien en los detalles de nuestra actitud cotidiana. Y, este, podemos ser incongruentes con lo que creemos, con lo que sabemos. Y, ese espíritu humano, mundano, pues, hace presión sobre nuestra vida, nos empuja, no es que solo venga solito, sino que también hace una presión para que nosotros lo sigamos. Y no es fácil contradecirlo, no es fácil. Entonces, a veces, problemas de nuestro, incluso nuestro carácter, de nuestra manera de ser, pueden ser una manifestación del desorden que hay en nuestra vida, en nuestra alma. Pero, debemos saber, pedirle a Dios que nos permita ver dónde está lo que es de Dios y dónde es lo que está del mundo. Pero, sí, en el fondo, siempre, el gran motivo de nuestras acciones debe ser Dios. En todas las cosas. Es como le llaman los teólogos, el fin último de todo. Y, después, están los fines intermediarios. Entonces, fines intermediarios, pues, sí, corresponde a todo lo que hacemos en nuestro día, que trabajamos, o que rezamos, o que, lo que hagamos, que sea necesario. Pero, eso lo hacemos por un fin que viene después, ¿verdad? Como aquel que quiere ir a una otra ciudad, pues, el fin último sería de ir a esta ciudad. Pero, el fin intermediario sería de tomar un medio de transporte. Así que, ese medio de transporte uno lo toma por el fin último, no nada más por sí mismo. Entonces, es el peligro del hombre que se detiene muchas veces en el fin intermediario y ya no mira el fin último. ¿Verdad? Este, ¿por qué comemos? Pues, para servir mejor a Dios. ¿Por qué dormimos? Pues, para servir mejor a Dios. No es sólo por nuestro placer, por nuestro gusto. Y, otras razones, ¿verdad? Humanas. Es verdad que hay ciertas cosas, actividades que son necesarias, pero no vemos, a veces, el fin, el verdadero fin. Y no lo hacemos realmente por eso. A veces es, es en realidad por nuestro egoísmo. Y así, en la vida cristiana, incluso, ese gusano, ese veneno del espíritu humano, se mete, incluso, en nuestras acciones, incluso, en nuestras acciones cristianas. A veces, puede pasar, por ejemplo, que rezamos para que nos miren, o para que nos, alguien nos elogie, o que hacemos una buena obra para que, este, consideren que somos buenas personas. Por eso, nuestro Señor nos decía, cuando hagáis una buena obra, trata de hacerla discretamente. Es cierto que, pues, también hay que dar el buen ejemplo. Es también una obligación, ¿verdad? Dar el buen ejemplo. Pero, en cierta medida, no debemos exponer todo lo que hacemos de bueno, porque esa buena obra se envenena con la vanidad, la complacencia, que hace que pierdan su valor, estas buenas obras. Y que no son realmente hechas por el fin último, es decir, por Dios, sino por otro fin, que es quedar bien, que es la vanidad, que es el orgullo. Y eso no solo en este dominio, en otros, muchos dominios, se puede mezclar nuestro espíritu propio, nuestra vanidad, nuestra soberbia. Y eso echa a perder el valor de nuestras acciones, aunque sean muy buenas en sí, ¿verdad? Este, pero, tengamos mucho cuidado en esa pureza de intención, que hace subir de valor las cosas de una manera muy grande. Esas acciones, por ejemplo, piensen ustedes, que a veces Nuestra Señora, cuando estaba en Nazaret, le daba de comer a San José, al Niño Jesús, le servía su plato, les ponía su comida. ¿Qué tiene eso de extraordinario? Eso también pasa en los hogares hoy, pero nadie va a negar que el valor de ese acto de Nuestra Señora era grandísimo delante de Dios. El mérito, ¿por qué? Porque lo hacía con una pureza de intención muy perfecta, muy grande. Que no podemos comprender, no podemos imaginar esa perfección en la intención que había en Nuestra Señora, en todas sus acciones, que eran animadas por ese corazón inmaculado, lleno de Dios, lleno de fe, lleno de caridad. Entonces, aunque hiciera algunas acciones muy simples, muy cotidianas, muy comunes, esas acciones tenían mucho valor delante de Dios, grandísimo valor. Y nosotros también las hacemos, pero no es lo mismo, no tienen el mismo valor. Entonces, ella sí lo hacía con interés, con una perfección, en ese fin último, buscando ese fin último que es la voluntad de Dios. Y por eso fue la Santísima Virgen. Entonces, hay mucha diferencia entre las intenciones de las almas que son de Dios y las intenciones de las almas que son del demonio. Pero también hay mucha diferencia entre las almas que son de Dios, enteramente de Dios, y aquellas que hacen una mezcla de lo que es de Dios y lo que es del mundo. Y es el gran peligro que ha hecho tanto daño a la Iglesia, a los hijos de la Iglesia. Y hoy, a la tradición, porque este fenómeno que vemos en la tradición hoy, de decadencia respecto al combate de la fe, no es la primera vez que pasa. Ya en el siglo XIX, en el siglo XX hubo varios casos de los católicos liberales, de los católicos modernistas, que quisieron adecuarse al mundo, quisieron decir, ¿por qué vamos a estar mal con el mundo si en el mundo hay gente muy amable, muy sonriente, muy agradable? Entonces, ¿por qué vamos a estar mal con ellos? Mejor vamos a ganárnoslos por las buenas. Y eso no fue la actitud de un zampiodécimo, que aunque desagrodó mucho en su época, logró frenar el modernismo. Porque el modernismo, como decía, es como ese veneno que se va metiendo y comienza por una actitud que no parece mala. Es una actitud así, de poco conciliante con este mundo, y que finalmente nos acerca al mundo. Entonces, sí, nuestro Señor siempre fue, utilizó las buenas maneras cuando Él hablaba, o cuando Él hablaba con los judíos, los sacerdotes, los fariseos. ¿Utilizó siempre un lenguaje conciliante? No es cierto. Los denunciaba públicamente, los ponía en ridículo, los acusaba. Pero nuestro Señor, el manso de corazón, que es dulce y manso de corazón, que es la bondad personificada, la dulzura, no se comportó así. Y eso es el espíritu mundano de hoy, que está muy concreto, por ejemplo, en el ecumenismo de la iglesia moderna. Quieren hacer todo por las buenas. Quieren hacer todo sin criticar, sin desagradar, sin quedar mal. Entonces, nuestro Señor no utilizó ese lenguaje. Y fue a veces muy duro en sus palabras. Entonces, no es la misma actitud. Es cierto que hay personas que hay que tratarlas con dulzura, es verdad. Pero a veces los que están endurecidos en una actitud orgullosa, hay que tratarlos a veces con dureza. Esa fue la actitud de nuestro Señor. Y por eso el mundo lo detestó, por eso el mundo lo crucificó. No es una casualidad así nomás, que lo crucificaron porque tenía que morir, porque él había decidido morir por nosotros. Es verdad. Pero él fue, en realidad, la causa de que ellos decidieron crucificarlo, fue porque él decía la verdad y porque él les decía sus verdades. Y porque él denunció el pecado, el desorden y la mentira. Así que, es verdad que la predicación de la verdad es la salud para aquellos que la escuchan, que quieren escucharla. Pero si no se predica la verdad, tampoco nadie se salvaría. Y la verdad tiene que desagradar, ciertamente. A nosotros también, cuando nos dicen, bueno, tú tienes tal defecto. Ah, pues sí nos desagrada, pues sí, ¿por qué me dice eso? Yo que le hice, este, yo soy, yo tengo, yo creo tener buena intención, pero no es siempre así. Aunque parezca que tengamos buena intención, no es siempre así. Y entonces, por ejemplo, sobre todo aquellos que están calificados para corregir, ¿verdad? ¿Quiénes están calificados para corregir? Pues son los que tienen una autoridad. En el hogar sería el padre de familia. En una parroquia sería el sacerdote. Es el sacerdote que puede corregir. Tiene el cargo de eso, es para eso. Entonces, hoy, a veces se invierten las cosas. Los que corrigen son aquellos que critican, que están diciendo esto y aquello por atrás. Y el sacerdote, si dice algo, es mal visto. Dice, no, está regañándome. ¿Cómo se atreve, verdad? No, pero es su cargo, eso es su oficio. Es, no solo, es este, es lo que debe hacer, sino Dios le ha dado ese, ese, esa misión. Es verdad que no lo hace, no puede hacerlo todo el tiempo, ¿verdad? Pero si fuera la necesario, si fuera una necesidad, pues sí. Así como un padre puede llamarle la atención a su hijo porque se portó mal, pues sí, es normal. Pero eso desagrada al espíritu humano y es muy humano que no nos guste que nos digan algo. No, no hagas esto, no lo hagas de esta manera. Mira, bueno, aquel que tiene la función de hacerlo no debería molestarnos. Pero aquel que no la tiene y que a veces lo hace de una manera, digamos, inoportuna o imprudente, pues es diferente. Pero es cierto que en todo debemos sobrar con prudencia. O sea, es cierto que existe también la corrección fraterna entre hermanos. A veces se puede llamar la atención, pero es de una manera mucho más, más suave, con más tacto, con más, este, educación, si se quiere, si se quiere. Es de otra manera, no es lo mismo que cuando un superior, el superior sí tiene esa autoridad y puede hacerlo de una manera un poco más radical. Es cierto, pero entre hermanos o entre fieles, sí, a veces puede haber una corrección, pero debe ser hecha con mucho tacto, con mucha caridad, con mucha prudencia y no decir las cosas de cualquier manera. Es verdad, salvo casos muy graves. Entonces, esa diferencia entre los dos espíritus es muy importante en nuestra época, tenerla clara en nuestra mente, en nuestro espíritu, para poder diferenciar lo que debemos hacer, lo que debemos evitar. Y no dejarnos, en cierta manera, cautivar por el demonio o por el mundo. Y desde el momento en que el demonio tiene un poquito de influencia en nosotros, pues la aprovecha como puede, lo máximo que puede. Por eso, debemos ser desconfiados, sí, desconfiados de todo lo que se nos viene en la mente, en verdad, a veces no todo lo que se nos viene en la mente es forzosamente recto, ordenado, prudente. Así que, ciertamente, cuando nos referimos a los principios de nuestra fe, a las verdades de la iglesia, estamos segurísimos. Pero a veces en las aplicaciones en la vida cotidiana de estas verdades, es en donde podemos a veces equivocarnos. Por eso hay que proceder con prudencia, ¿verdad? Pero siempre con este gran deseo de separar el trigo de la cizaña, porque esa cizaña está en nuestras almas. Nadie escapa, nadie escapa a esto. Hasta los santos vivieron toda su vida, porque vivían en la oración, en la meditación, incluso en la separación del mundo, en la soledad, para separar el trigo de la cizaña, de sus almas, ni siquiera ellos estaban inmunes a estas tentaciones, a estas debilidades. ¿Y por qué las vencieron? Justamente porque fueron vigilantes, justamente porque rezaban más, justamente porque, no sólo porque, sí, somos santos, entonces, todo me va a decir bien. No, para ser santos hay que tomar los medios. Así que, no, no nos hagamos ilusiones por nuestras propias fuerzas, no podemos superar esta diferencia entre el Espíritu del mundo y el Espíritu de Dios. Así que tenemos que recurrir a aquel que puede separar realmente el trigo de la cizaña. Y este es Dios, sus santos, aquellos que son sus enviados, y la iglesia misma, en la medida que los ministros de Dios son fieles a la tradición, en esa medida hay que escucharlos. Es así. Entonces, pidamos de mucho, en esta misa vamos a pedir que Dios nos ayude a tener ese espíritu de rechazo al compromiso, rechazo a la mezcla. No a cualquier tipo de mezcla, sino a la mezcla del Espíritu de Dios y el Espíritu del mundo. Y ser fuertes, sí, en ese sentido, no hay en otros sentidos. Porque a veces somos fuertes o intransigentes en cosas que no tienen que ver, en cosas que no están inspiradas por los principios de nuestra fe. Entonces, ya espíritu humano. Entonces, se vuelve un cierto celo amargo que envenena los medios de la tradición. Y que nos crea muchas faltas de caridad, incluso en el juicio, en la manera de juzgar de lo que está pasando en la iglesia, pues también hay muchos errores por eso. Entonces, no es sólo la crisis de la iglesia, no es sólo un problema estrictamente doctrinal, estrictamente de orden de las cosas exteriores, de la fe, de la iglesia. Sino también a nivel personal de cada quien. Y muchos han, en la historia de la tradición, de la fraternidad, también ha habido muchas defecciones. Pero yo pienso que muchas veces estaban originadas esas defecciones por un exceso de espíritu humano que se mezclaba en su vida cristiana y degeneró una especie de celo fuera de lugar. Un celo amargo, un celo que no es de Dios. Pero sí pensaban que a nivel doctrinal era todo. Pero no, es que también debemos ver que a veces que incluso nuestro juicio influye, nuestra manera de ser, influye en nuestros juicios. Y tomamos, como dicen comúnmente, gato por liebre. Es decir, vemos, creemos ver algo, pero es porque creemos verlo y no lo es. Entonces, es necesaria una gran humildad para ser realistas. Y pidamosle a la Santísima Virgen, ella, Reina del Cielo, Madre de Dios, fue humilde. Y nosotros, que somos nada, y además pecadores, pues, ¿cómo podemos erigirnos en jueces de todo? Porque hay personas que dan juicios absolutos sobre todo lo que ven. Y no se puede. Podemos dar juicios absolutos en ciertas cosas, sí. Y cuando no sabemos o tenemos dudas, pues, la regla cristiana que se impone es esperar, prudencia, silencio. Cuando uno no sabe sobre algo y no está seguro, mejor no imponerse a los demás, dejarlo por la paz. Esperar o informarse o leer o consultar. Pero, este, no, no debemos ser categóricos en todo lo que decimos. Cuidado, ese es peligroso. Entonces, vamos a considerar que en este, también en la epístola de hoy, está muy claro esta diferencia que Dios quiere hacer entre el mundo y el espíritu del mundo y el espíritu de Dios. Que es lo que realmente, sobre lo cual seremos juzgados y que lo cual serán juzgados el valor de nuestras obras cristianas. Esa interesa de la fe, esa interesa de la caridad, pero que está absolutamente dependiente de la fe. No es esa caridad carismática, sentimental, aparicionista. Yo hablo de un exceso en el apego a las apariciones, no digo que todas las apariciones sean falsas. Pero hay un exceso en el aparicionismo, es decir, estar siempre con esa búsqueda, esa curiosidad de cualquier aparición que se nos viene, tomarla en cuenta como si fuera un dogma de fe. Pero no es así. Entonces, vamos a pedirle a Nuestra Señora en esta misa, en este tiempo pascual, ¿verdad? Que Dios nos transfigure en nuestras almas a semejanza de Jesucristo, que es una obra de gracia. Esta resurrección de Nuestro Señor, pidamosle a Él que nos ayude a vivir nuestra fe con entereza y que nos dé un gran horror y desprecio de la mediocridad y de las mezclas a nivel de la fe. ¡Ave María Purísima!